Daniel, mira, estos dos pollos, ¿vale? Tanto esta hembrita primera, que es una pasada, mira que pecho tiene, cerradito, me gusta más la hembra que el macho, ¿vale? El macho está bien, pero la hembra me parece muy buena, ¿vale? De estos dos pichones, que son hijos de esa hembra, de esa hembra y de ese macho, ¿vale? ¿Ves esa pluma blanca que tiene? Bueno, pues ese pájaro no puede concursar, pero tiene un poco de gafas, o sea, de patillas, pero bueno, tiene buena pinta como reproductor, ¿vale? Ese macho y esa hembra son los padres de estos dos pollos, anillas, 36 y 38, ¿vale? Este macho, ahora que está con esta hembra, quiero que veas la hembra, a ver si sube el palo, porque es que esa hembra es un escándalo, macho. Esa hembra es espectacular, es espectacular. Bueno, pues estos, estos, esta pareja, ¿vale? Provienen del mismo aviario, de un aviario con bastante prestigio, ¿vale? Bueno, con bastante prestigio o no, con mucho prestigio, con premios a nivel internacional, ¿vale? Mundiales. Tienen estos cuatro pollos. A ver si tengo suerte, y nacen hembras, ¿vale? Yo concurso con hembras, porque crío línea hembra, ¿vale? Estos cuatro pollos, ahora te digo, son las anillas, 66, 67, 68 y 69. Es la primera apuesta, tanto de esta hembra, como de esta hembra. Quiero probar con este macho, a ver qué pájaros me da, ¿vale? Porque esa hembra está también muy bien, ¿vale? Quiero ver qué pájaros me da en esta segunda apuesta, de esta pareja, ¿vale? Pero estoy viendo que las hembras con el otro macho están saliendo más o menos como a mí me gustan. Mira qué hembra, macho. Es que es espectacular. Mira qué pecho. Bueno, pues de lo que tengamos al final de la temporada, ¿vale? De estas dos parejas, Asir Batalla Sánchez, te regala una pareja, ¿vale? Yo te regalo una pareja de lo que salga de aquí. Te pongo lo de las anillas, para que las tengas controladas, y yo te iré diciendo, pues bueno, o verás la etiqueta en las segundas puestas, lo que salga de aquí. Ya miraremos a ver qué macho y qué hembra salen compensados, ¿vale? De estos tienes una pareja para ti. Te pagas tú los portes, ¿eh? Pero tienes una pareja para ti. Y mira, que estábamos antes hablando de los mayores. Te voy a enseñar cómo están los mayores. Mira. La hembra ya está en la segunda puesta. Hoy le he retirado el segundo huevo. A ver si tenemos la misma suerte que en la primera puesta, y tenemos algún huevico pisado, y puedo sacar algún mayor más. ¿Vale? Y ya te enseño los pollos de los mayores. Mira. Mira, por aquí hay un montón de pollos destetaos también. O sea, destetaos, perdón, separados con la rejilla. Por aquí hay varios. Por aquí hay más. Aquí hay otros cuatro. ¿Vale? Están saliendo pajarillos, pero ves, pues estas hembras no me gustan tanto como las de ahí arriba. Y... Y chico, que es que a mí me da igual. Es que prefiero que tengas unos pájaros curiosos y te gusta la gama y que arranques con algo ya pues un poco medio decente y que no estés perdiendo el tiempo. Aquí hay otros dos pollos. ¿Ves? Pero son diferentes. Si te fijas, si te fijas, pues bueno, pues sí, pero no. ¿Vale? Por aquí también hay otros tres pollos. Bueno, aquí hay... Estos los he separado hoy ya. A ver. Por aquí hay otros cuatro pichones más. Esta pareja, pues bueno, tampoco les agradan mucho los pájaros. ¿Ves? Estos pajaricos. Están por aquí también. Pero bueno, yo creo que lo que mejor está saliendo del aviario están siendo estos pájaros, ¿eh? Mira, mira el macho. El macho como está por ahí ya cebando. Y mira, te dejo... Como que ya los viste ayer en el vídeo. Te enseño a los mayor. Y nada, tío. Pues eso, que gracias por tus palabras, por el WhatsApp, por tu audio. Que aquí tienes un amigo. Y que eso, que... Que de lo que salga de aquí, pues una parejita va... Va a rapar todavía yo. ¿Vale? Un abrazo enorme. Este vídeo te lo dedico a ti, a Daniel, Rueda Quevedo. ¿Vale? A todos los... La gente que me ha apoyado. La verdad que no he dejado de subir vídeos porque me hayan cerrado el canal. Lo no creo que haya faltado el respeto a nadie. Lo que sí que me gusta que las cosas sean claras y... Y ya está. A ver si pasamos página de todo esto. Que cada uno vayamos a lo nuestro. De todo el mundo se aprende. Incluso con la gente que haya podido tener yo algún desencuentro. De todos hemos... Yo he aprendido de todo el mundo. Pero bueno, pues a veces... A veces la tensión, los nervios... También la forma de escribir. No es lo mismo decir las cosas de boca que el... Que el hablar por WhatsApp. O sea, es que no tiene... No tiene... Son letras. Es que lo puedes interpretar de mil maneras. Pues bueno, a ver si... A ver si vuelven las aguas a su cauce. Aprendemos todos de todos. Nos bajamos cuatro puntos de carisma. Yo el primero. Y ya está. Quiero darle un aire nuevo al aviario. Que veáis los pajaricos. Intentar pues echar una mano en lo que buenamente se pueda. Y ya está. Y ya está. Bueno, pues eso. Un abrazo... Un abrazo enorme, tío. Gracias por tus palabras. Y aquí tienes... Y aquí tienes un amigo.